¿Qué tal chicos? Soy Herier Bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones De un juego que posiblemente Todos conozcáis, ¿vale? For the King He descubierto este juego recientemente Bueno, descubierto no sé si es la palabra Porque descubierto significa que no lo conocía Y si lo conocía, yo ya sabía de la existencia De For the King, había visto algo, me habían hablado De él, sé de que va Sé que es un RogueG RPG por turnos En una especie de tablero Pero Tiene mucha curiosidad, sobre todo porque Ahora va a salir el 2, a lo largo de este año Dentro de muy poquito, he pedido acceso a la beta Había una beta cerrada actualmente A ver si me la dan y os lo puedo traer Y claro, acercarme al 2 Sin haber jugado el 1 o sin haber Probado el 1 o dar Unas pinceladas, ¿no? A ver qué tal Digo, pues no, así que me lo he comprado Estaba en descuento junto con los DLCs Que creo que son, creo que es un DLC Y varios de skins o de cosme No sé muy bien Varios DLCs, algunos eran gratuitos Pero otros sí que costaba un euro y poco O algo así Me lo he comprado, ¿vale? Y quiero probarlo con vosotros He visto un tutorial en YouTube La verdad, porque entré y había muchos menús Me resultó un poquito sobrecogedor todo Así que me he visto un tutorial en YouTube De cómo empezar, los primeros pasos Y me ha quedado todo un poquito más claro Es un juego maravilloso ¿Vale? Tienes un squad de 3 héroes Los cuales puedes controlar de forma individual Puedes llevar a uno para acá Otro para acá, otro para acá Tal, hay monstruos en el tablero Y también en el tablero pues hay eventos Hay zonas, hay tiendas Hay ciudades, hay mazmorras Hay enemigos, bosses, etc. Y puedes enfrentarlos o con todo tu equipo O puedes enfrentarlos por separado Está muy bien ese concepto Se puede jugar cooperativo Tanto con amigos, ¿vale? O con gente pues online Solo que el cooperativo Creo que va a ser Debería ser O supongo que será Un poco lento, ¿no? Esperar que la otra persona actúe No sé qué Igual se puede pensar mucho el movimiento Si estás con un amigo a través de Discord Pues igual Oye, pabila, ¿sabes? Pero si estás con algún random de internet Pues igual tarda un poco Así que bueno, yo voy a jugar solo Puedes jugar solo sin ningún problema El juego a día de hoy cuesta menos de 10 euros ¿Vale? Y si lo buscas por alguna página de Key Ya sabes cómo va el tema Te lo encuentras aún más barato Pero bueno, yo lo he pillado por Steam Y tengo muchas ganas de probarlo Repito, es un roguelike RPG por turnos Esto es un poco extraño Porque es un RPG al estilo JRPG ¿Vale? Pero con conceptos roguelike Por lo cual No tengas miedo de perder De hecho el juego te avisa De que cuando vas a hacer tu primera run Dices, vas a perder mucho Vas a morir No intentes pasarte el juego en las primeras runs Es imposible Está hecho para que sea así Y cuando mueres Consigues puntos de saber Y los puntos de saber Desbloquean Pues creo que desbloquean nuevas clases Desbloquean nuevos eventos Desbloquean regiones Desbloquean monstruos Etcétera, etcétera ¿Vale? Está muy bien Mira, ubicaciones También desbloqueas personajes Va un poco raro esto Mira, trampera Músico callejero Herborista Leñadora Ahora, astrónomo Yo no tengo ningún punto ¿Vale? Porque empecé la run Pero la quité Objetos Parece que hay un montón Hay unos cuantos Uy, barrate Encuentros cortos Personalización del personaje No tiene suficiente Vale, ya está Supongo que Máscaras y cosas Esto debe ser skin ¿No? En fin Y cada vez el juego es más denso Más completo Más grande Y tú eres Pues más sabio Eres más experimentado Y puedes llegar un poco Más lejos ¿Qué coño tenía yo aquí en el cuello? Ah, una pelucilla Vamos a empezar, ¿vale? Os he dado ya mucho la chapa Nueva partida Si no me equivoco Por el rey Es la experiencia base ¿No? Es como la campaña normal Puedes decir también dificultad Aprendiz oficial maestro Yo voy a poner Debería empezar por aprendiz Porque soy básicamente eso Un aprendiz Civilización perdida Para jugadores nuevos U ocasionales Viaja a un mundo perdido Y descubre sus secretos antiguos En una misión épica Por salvar el reino Creo que son las mismas estadísticas ¿No? Bueno, frecuencia de alineamiento planetario No sé qué es eso Y aquí tienes como más oro Aventura helada Aquí creo que ya se va complicando la cosa ¿No? Aventura helada Las profundidades Exploración de mazmorras Bodega de Hildegard Hildebrand Perdón Y fiebre del oro Mira, nombre partido Y todo Aquí Yo voy a jugar Creo que la base La estándar Es por el rey Así que Y voy a jugar en aprendiz Porque soy novato Y quiero aprender Así que mi primera run La voy a hacer en aprendiz Cuando experimente un poco más Me pondré en oficial Aventura en solitario Crear partida Os voy a ir explicando cosillas Con las que me he quedado Del vídeo que he visto ¿Vale? Aquí la personalización de partida Personación de personajes Perdón Tenemos varias clases Tenemos la herrera Que es como el tanque Que creo que es lo más conveniente Supongo Tenemos el cazador Personaje a distancia El erudito Que creo que es el mago La herborista está bloqueada Estos están bloqueados Bueno, este no Juglar Bueno, juglar, ¿no? Vale, voy a dejarlo así Erudito Espérate Herrera, cazador Y erudito Voy de esta manera ¿Qué significa esta X? Ah, vale Para quitarlo No, no, no Déjalo Vale, tú te vas a llamar La herrera se va a llamar Gofio ¿Vale? El cazador se va a llamar Jelly Bean Que es como se llama mi perra Y el erudito se va a llamar Tequeño Yo qué sé Podemos personalizarles ¿Vale? Mujer Hombre Vale, mujer Ropa de invierno Ropa normal Casco Es agua de sí Mochila Voy a dejarles tal cual ¿Vale? Sí, sin complicarme mucho Empezar El umbral del caos Esa es la historia El buen rey Bronner Ha sido asesinado El anteriormente pacífico reino De Farul Ha quedado corrompido Por la salvaje energía Del caos Y está siendo arrasado Por monstruos y bandidos La afligida reina Rosamond Ha pedido a los civiles De Farul Que busquen al asesino del rey Y la fuente de la energía Del caos La historia comienza En el bosque guardián Donde corren rumores De actividad sospechosa Y siniestros desconocidos Entre sus árboles Tres aspirantes a héroes Se encuentran en Orton Para comenzar su misión Ahí comenzamos ¿Vale? Primero desaparece El rechicero Vexor Después asesina A mi esposo en su palacio Podría ser La última esperanza De Farul Busca a Ildebrand En Tostaleña Te diremos Cómo puedes ayudarnos Tu misión ha comenzado Lucha contra este caos Para que no consuma Nuestra región Ve a Tostaleña En el bosque guardián Ok, en fin Tenemos tres personajes ¿Vale? Esta es la vida De cada uno Los objetos que tenemos El oro El inventario Podemos equiparnos Como veis Armas, escudos Armaduras Cascos, botas Avalorios Y colgantes ¿Vale? Todas ellas mejoran Tu personaje Obviamente La barra de valores No sé qué es Ah, vale Las estadísticas Ok Fuerza Vitalidad Inteligencia La fuerza Determina Tu ataque Cuerpo a cuerpo Evidentemente La inteligencia Tus ataques a distancia Del rudito La percepción Los ataques a distancia Del arquero ¿No? Y armas de asta Luego el talento Creo que era con armas De música Si no me equivoco La velocidad Supongo que Quien ataca primero En cada combate Y la suerte Afecta los juegos De azar Y desafíos Que no se pueden concentrar Ok Luego tenemos Barra de vida Que es 38 Tenemos la barra de experiencia 25 puntos Para subir de nivel Las estadísticas Las tenemos aquí a la vista Nuestro daño de ataque Tenemos 10 9 es nuestra evasión No sé cómo escalará esto Resistencia de 1 Bueno, resistencia mágica Y esto es resistencia física ¿No? Nivel de pipa El poder de las hierbas Ok Luego tenemos los puntos De concentración Que podemos invertir Para mejorar nuestro ataque ¿Vale? Para hacer que sea infalible O aumentar la probabilidad De acertar Y poco más Aquí tenemos la barra De la línea temporal Quien va a actuar primero Y esto si no me equivoco Es orto Aquí podemos pues Descansar He reiniciado la partida Que he gastado 5 de oro De forma estúpida Bueno Los servicios ¿Vale? Tenemos la pausada Meditar Que es para recuperar La concentración Sanador Supongo que nos cura la vida Evidentemente Y las bendiciones Eliminan todas las maldiciones Ok Eso ya lo iremos viendo Con el tiempo Mercado Podemos comprar cosas ¿Vale? Hierbas Y demás Podemos comprar armas Antorcha 11 años físicos Mejor que la mía What? Golpe ardiente Y barribo de llamas Las armas determinan Tus habilidades ¿De acuerdo? O las habilidades Se ven determinadas Por el arma que tengas equipada Rollo De las spell ¿Vale? ¿Os acordáis De este juegazo? ¿Qué más servicios tiene esto? Misiones Podemos Creo que podemos Coger una Sola A ver Reducir caos Mata acólito del caos En el bosque guardián Mis fuentes me dicen Que se ha visto un grupo De cultistas En el bosque guardián Nadie está completamente seguro De lo que traman Pero eliminarlo Seguramente Al retroceder el caos Ok Tenemos diferentes tipos De misiones Misiones que nos reducen El caos ¿Qué es esto de aquí? Al aumentar el caos Se añaden peligros Y desafíos adicionales Podemos Misiones que nos dan objetos Es un objeto raro 3 de armadura 3 de resistencia 2 de resistencia De la salud Inmunidad Maldiciones Ok Y luego ¿Qué nos dan oro? 30 de oro Y 30 de oro Vale Esto está roto ¿no? Un armadura Vamos a pillar esta Una mancha venenosa Está causando Un horrible dor Alrededor del bosque guardián Nuestras pituitarias Estarían muy agradecidas A quien pudiera acabar Con esta desgracia Mata cubos de gelatina En el bosque guardián Una vez la aceptas Te revelan donde está Mira está aquí Está aquí al lado de hecho Vale ¿Podemos ir a la cámara? Poner un casual Creo que no ¿no? Ok Podemos alejar el mapa Ok ¿Qué nivel es esto? Es nivel 1 El La cosa esta Mayus Click Para saber más Vale Mayus Click Nos abre la enciclopedia ¿no? La wiki Ok ¿Qué más tenemos Que hay que explicar? Creo que nada más ¿No? En fin Tenemos Nuestro primer personaje Es Gofio Es el que va a actuar ahora Tenemos aquí un enemigo Que es nivel 0 Y por cierto Esto es importante Cuando vas a actuar O cuando vas a entablar Combate con alguien Con algún enemigo Tienes que fijarte En los cuadrados En los recuadros rojos ¿Vale? En los hexágonos rojos ¿Qué significa este hexágono rojo? Que todo lo que esté dentro De ese hexágono rojo Entrará en combate Tanto enemigo como aliado Si yo entro en combate con él ¿Vale? No hay ningún enemigo más En los alrededores Que le ayude Pero sí que están mis aliados Así que si yo voy con él ¿Vale? En tablamos combate Podemos emboscarle Que creo que la emboscada Le aísla Si hay otros enemigos Escabullirse Para pasar desapercibido ¿Vale? Y retirada Pues huir Y perder el turno Vamos a luchar ¿Vale? Entonces Ese es el enemigo Inmunidades Este enemigo es inmune ¿Ok? ¿Vale? A tener en cuenta Muchas cosas Vida del enemigo 18 Su nivel Inmune al sangrado Inmune a aturdimientos Y confusiones Inmune al agua Vamos a pegarle con fuego Distancia Todo Pero no podemos hacer Nada de esto Línea temporal De ataque Atacan todos mis personajes Antes que él ¿Vale? Luego Estos ojitos de aquí Determinan tu tipo de daño El ojito Ya os dije Que es ataque a distancia De arco Y de astas ¿Vale? Armas de astas Lanza Alabarda Etcétera ¿Vale? Entonces tenemos un 83% De precisión Por ranura Cada ranura ¿Vale? Determina el daño Que vas a hacer Creo que cada ranura Será como un tercio De tu daño Si fallas la tirada Se reduce ese daño Por lo cual Si fallo una Haré cuatro Si fallo dos Haré dos Si fallo las tres Hago cero Si doy las tres Creo que es un ataque Perfecto Y hacemos los seis De año Enteros Entonces tenemos Un 83% De posibilidades De que este ojo Se llene ¿Vale? Cada uno de ellos Son tres tiradas distintas Si no me equivoco Esta es la otra habilidad Que es la concentración No, mentira Esta es el disparo preciso Que ignora armadura Como no tiene armadura Pues no hace falta ¿No? Esto es para salir de combate Así que Si utilizamos la concentración Con clic derecho Aumentamos la precisión ¿Vale? Pero yo voy a ser normal ¿Vale? Ay, ha sido crítico Porque ha sido perfecto Creo Ok Le toca pues al mago ¿No? ¿Esto qué es? Ráfaga de zona Esto pega en área Creo Si lo hacemos perfecto 57% de posibilidades Ignoramos resistencia Del enemigo Vale Ha fallado uno ¿Veis? Entonces ahora Para matarle Habría que hacer seis de daño Seis de daño Supongo que son tres Tres bracitos ¿Verdad? Perfecto Cinco daño de salpicadura O sea Pegas y pegas también A los de alrededor ¿No? A ver Muerto Ha sacado el cadáver Y has encontrado Panax Usa esta hierba Para curar uno de veneno Sangrado, infectado Y todos los efectos elementales Los objetos los puedes repartir ¿Vale? Por ejemplo Lo recojo contigo Y nada más Solo me ha dado eso Lamentable No hay música por cierto A ver Vale Me sentía como solo ¿No? Sin la musiquita Vale ¿Qué más hay por el escenario? Me puedo seguir moviendo Por cierto Los movimientos van determinados En los hexágonos ¿Los veis? Uno y cero Me quedaría aquí Pero puedo llegar aquí Si no me equivoco Minas rutilantes Un peligroso descenso del inframundo Ah Es una mazmorra esto Vale Estas son las diferentes salas De la mazmorra ¿No? Esto creo que son combates No Esto es preparación Combate, combate Escalera, combate y boss ¿Puede ser? Vale La mazmorra no vamos a ir todavía ¿Esto qué es? Santuario de la sangre 10% probabilidad de crítico No llego, ¿no? Ok Aquí hay un bicho de nivel cero Perfecto Con él ya no puedo hacer nada Por lo cual Toca pasar turno Imagino, ¿no? Ok Ahora le toca al Tiradas por movimiento Ah Tenemos también tiradas por movimiento Qué guay Vale Pues Tenemos aquí un Un adita de nivel cero Podríamos haber combatido con él también Vale Mirad Si luchamos controlada Se unirá a este El hombre bestia Porque está dentro de las cuadrículas ¿Lo veis? Pero bueno Somos dos contra dos Creo Igual Quizá hay alguien más por ahí Vale, no hay nadie más La putada es que Al haber alejado al guerrero Ya no va a ganar experiencia Por este combate Podríamos intentar la emboscada Para aislarla A ver Fracaso Hombre bestia Y hada Va a atacar primero la hada Joder, es súper rápida, ¿no? Es súper rápida Este enemigo tiene resistencias Ok Tiene dos de resistencia Mágica Por lo cual le va a reducir El ataque al Al hechicero ¿Me ha reducido el daño? Le voy a bajar el daño A Jelly Bean, ¿no? El ataque se reduce temporalmente Vale Pues para mí intentar matar Al hada Supongo Ole Tengo que pegarle de cuatro Le podré pegar de cuatro Utilizamos una concentración Mirad 83 Sube 93 ¿Puedo quitarla? No, una vez le das Vale Ataque al hombre bestia Ha fallado todo El hombre bestia Let's go Vale Armadura no tienes, ¿verdad? Ni tienes resistencia Ni tienes nada Ok Vale Y si hacemos perfecto Y nos damos resistencias Pero tiene cero Creo que no le mato Vale A veces sale crítico Supongo que depende De la probabilidad Del propio personaje, ¿no? Usar la concentración Puede suponer la diferencia Entre la vida y la muerte Ok Vale ¿Dónde puedo ver? ¿Dónde veía eso? Lo del... Mierda No quería utilizar eso Aquí, perdón Probablemente crítico 5% Ok No quería gastar La concentración El oro se puede repartir ¿Vale? Puedes recogerlo Con un personaje O puedes compartir Supongo que es lo más justo, ¿no? Un laud O una tambura Recoger Ok Muertos los dos Ni tan mal Ok Todo exterminado Pues me queda él Me queda pequeño Este es nivel cero Wow Voy para acá, tío Voy a quedarme aquí ¿Vale? Paso turno Ahora se mueve Se mueve el enemigo Puede Moverse o no ¿Qué significa la tormenta? Vale Creo que debería Intentar traerme A este Para luchar Contra la bola de carne ¿Puedo llegar Contra la hombre bestia? No Vale Viamos el templo Cada personaje Puede ser devoto De un solo santuario A la vez El cual le concede Poderosas ventajas Y le protege De la muerte Un personaje devoto A un santuario Revivirá automáticamente Si su vida llega a cero Pero su santuario Se derrumbará Guapo 10 de crítico Los santuarios Protegen a un personaje De la muerte Pero se destruyen El proceso Vale Excelente Ahora Betty Derrama la sangre De tus enemigos 10 de probabilidad De crítico 15 Vale Que guapo eso O sea Aquí ya no puedo Venir con otro ¿Verdad? Ya no puedo Moverme más Ajá Buen movimiento ¿Qué ha pasado? Un ojo agudo Nunca se sabe Lo que te puedes Encontrar en la ladera Del camino Si mantienes Los ojos abiertos ¿Puedo tirar La concentración? No No Ahí va Gorguera elegante Común 12 evasión De grupo 5 multiplicador De oro 3 a la suerte Pues mira Bien ¿no? Bastante cojonudo Aumento de energía Uno de movimiento ¿Qué es el aumento De energía? No sé ¿Qué es el aumento De energía? Vale Luchamos contra la bola De carne Sí ¿no? No se va a sumar Nadie al combate Estamos bastante bien Vamos para allá ¿Qué significa Este interrogante? Ah Un enemigo aleatorio ¿no? O sea Es la bola de carne Y otro enemigo aleatorio Puede ser Luchar Dos bolas de carne No me jodas Uso de los objetos El cinturón La mayoría de los objetos El cinturón Se puede Vale Lo podemos utilizar En combate Son dos bolas de carne Bueno Cubo de gelatina Bolas de carne Es inmune el sangrado A la conmoción Y al aturdimiento Pues hagamos focus A uno chicos Cambiar arma Buena Vale Metamos focus Podríamos pegar Con los dos Una concentración Bien Esto está muy bien ¿No? Si es perfecto Bien Le pega a él Y le hace daño A salpicadura Genial De hecho Podemos matar A esta bola de carne Si tenemos un poquito De suerte Qué mala suerte Ha faltado Ahí ese puntito Final Envenenado Ha faltado El puntito final Para matarla Están envenenados ¿Tú te puedes curar El veneno? Yo tenía para curar El veneno esto ¿Esto se lo puedo dar A un compañero? ¿Cómo tradeábamos? Bueno Lo he usado Es que No sé cómo dárselo A un compañero Lo tuviera hecho Al revés ¿No? Pegar a este Sí ¿Tú tienes para quitarte Veneno? No Pues nada Me curo Buena Listo Creo que el veneno Te lo llevas Fuera de la Del Seis de experiencia El chaleco bendecido Armaduras Resistencias Pues para ti No Para el tanque Equipar El oro Lo compartimos Y poco más Completado Paga por favor Manda un logro ¿Qué es ese logro? Completo una misión secundaria Vale Creo que el veneno Nos lo llevamos puesto Sí ¿No? Y nos va haciendo daño Al final de cada turno ¿Cierto? Vale Y tenemos un combate Esto es un héroe de piedra Rey de tributo Para recibir 12 de experiencia Hostias Vale Voy a ponerme aquí Voy a pasar turno Me como daño por veneno Vale Se mueve Gofio Quiero combatir contra ese Vale Vamos a pasar turno también Gofio tiene equipada La armadura ¿No? Chargó bendecido Vaya tocho esto ¿No? Me gusta que no tengas que ir al pueblo A reclamar la experiencia Eso me gusta ¿Eh? Mira que han aparecido enemigos aquí O sea Hay un montón de enemigos ¿Podemos llegar aquí? No Me como daño por veneno ¿No? Tres ¿Qué es esta tienda de campaña? Creo un héroe en la que todos los miembros del grupo Pueden curarse y recuperar concentración Nice Vale Podemos entrar en combate aquí ¿Y qué es esa malesa? Perdido y encontrado Por un momento ves un centelleo que proviene de un área de hierba alta Podría haber algo de valor que se haya perdido Palos de combate Esto le afecta a la velocidad 12 años físico Porrazo sotar 5 de crítico Hostia Que pedazo de ítem ¿No? Vale ¿Cómo se lo doy a alguien? ¿No? Dar No puedo Ah, igual tengo que estar al lado, ¿no? Me gustaría dárselo gofio, yo creo ¿Quién es más rápido en este equipo? 61, 79, 71 Se lo podríamos dar a Jelly Bean Se lo podríamos dar a Jelly Bean, ¿no? ¿Ese es Jelly Bean? No, ese no es Jelly Bean ¿Acabo de gastar concentración? Luchar Armadura física Vale, tira armadura Hay que penetrar la armadura con esto, ¿no? Perforado Vale, ¿sigo sin poder dar los objetos? No puedo, ¿no? No Uno de experiencia Vamos a compartirlo Túnica de viajero Armadura, resistencia, evasión, percepción Pierde talento Vale, percepción Supongo que se lo voy a dar a él, ¿verdad? La percepción era esto Vale, aquí parto Jelly Bean Que es el arquero, ¿verdad? Entonces, aquí puedo darle Los palos de combate Se los puedo dar a Jelly Bean ¿Verdad? Porque tenemos equipado el arco Que el arco quita 6 3 evasión 15 daños contra voladores Vamos a equipar esto Equipar los palos A ver qué tal Parece que hacen bastante daño, ¿eh? Y podemos seguir moviéndonos Esto se lo voy a dejar al arquero, yo creo O se lo voy a dar a Gofio Que está muy por atrás en experiencia, ¿eh? Ah, bueno, es un santuario, ¿no? No Héroes de piedra Los héroes de piedra son monumentos de Farul A los antiguos héroes Tras descubrirlos en el mapa Se podrán visitar para tener Una gran cantidad de experiencia Cada región tiene un héroe único Vale A cada jugador puede rendirle tributos Pero cada región puede encontrar Todas las zonas valiosas No es como un altar Puedo hacerlo con cualquier personaje, ¿no? Vale, voy a pasar turno aquí La línea temporal muestra la ronda actual El caos reciente, eventos especiales y el paso del tiempo ¿Qué es eso? Ah, salió un bicho ahí Vale, ¿puedo pillar esto? No llego Es muy lento, Gofio Y este tío ha salido de la nada Nigromante hombre bestia Vale Tengo a los colegas al lado Vale, Jelly Bean A ver el ataque que tienes Azotar ¿Esto qué hace? Probabilidad de aturdir Y 6 de año en salpicadura Me parece la hostia, ¿eh? Escúchame, los palos están rotos Vamos a compartir el oro Bala de percepción Un poco común Reventar Ráfaga de eco Una resistencia Ataque a salpicar Joder, pero hermano Que me están dando una cantidad de objetos El arma se romperá con un fallo crítico No se puede equipar el escudo con esta arma Vale, me la va a quedar y ya Vale, terminamos el turno con él Me arriesgo Tengo el palo, ¿eh? Estoy bastante fuerte Escabullirse Vamos a pelear 18 Igual reviento ¿Qué pone esto? Abajo veneno Inmune asangrado ¿Por qué? ¿Mi arma mete asangrado? Qué mala suerte de tirada, ¿no? Es inmune de aturdimiento Los palos pegan El puto horror, ¿eh? Seguir experiencia para él solo Repone 3 de concentración Vale, no hace falta Vale, pequeño Vamos a probar por aquí, ¿no? Hostia, cuánta peña Hostia, nivel 2 Espero que no me ataque, ¿eh? Estoy fuera Como me ataque Información sobre enemigos El nivel de enemigos se muestra bajo su nombre Los enemigos con el símbolo de enjambre Atacan en grupos Vale, Goffio se muere Dios, Goffio es un inútil Vale, si le riendo tributo Pierdo ese Eh, ¿a estos dos? ¿Sabes lo que te digo? Que no lo voy a hacer Voy a hacerlo con él Vale Joder, no, vale eso Campo de hierbas Te encuentras en un claro verde En el que crecen muchas plantas útiles Harías bien en recoger unas cuantas La concentración se puede usar En las tiras de combate Para impulsar tus probabilidades de acertar Descansa en pueblos Campamentos seguros Ok Puedo utilizar concentración Me la juego Le doy experiencia a los tres No Noto de basque El héroe de farul Algún día tus enseñanzas también serán memorables Conmemoradas Héroe Perdón Hemos subido un nivel ¿Ahora qué? No reparto nada de experiencia Ya sea Ya Perdón, puntos y eso Gana niveles para incrementar la salud Y el daño de ataque ¿Ha subido el daño de ataque? Vale, ok Ah, se reparte solo los atributos Está bien Joder con el veneno ¿Ya se va o qué? Vale, podríamos pelear Con el cuervo, ¿no? Hostia No, ni de coño Hostias Retirada Nos hace falta gente aquí Recuperar concentración Vale Aquí hay quest Vale, ¿qué nivel es toda esta gente? Level 2 el bandido Nos la jugamos, gente Podemos intentar la emboscada A ver Vale Emboscada solo contra él 5 de vida tiene Madre mía, lo que pego, tío Es un puto horror Es que pego el puto horror Ha saqué el cadáver Y ha encontrado Dinerito, ¿no? Level 0 ese Vale, vamos a pelear con ese Un level 16 y un level 9 Hostia, que es level Es verdad que era nivel 2 este, tío Vale ¿Quién va a atacar ahora? Mierda Va a atacar el duende ahora En el turno 2 A este no creo que le matemos O sí Con un poquito de suerte, sí Dios bendito Y encima le estuneo Porque es perfecto, ¿no? ¿Le puedo matar? ¡Woohoohoo! Escudo redondo de madera Uno de armadura Y uno de resistencias Voy a recogerlo con él Que es lo único que puede utilizar escudos, ¿no? ¿Es mejor que el mío? Uno de armadura Así Aquí va Vale, que hay una quest ¿Qué coño? Hildebrand Has dado con artilugio de culto Cada región continúa un artilugio de culto escondido Destruirlos da la oportunidad de reducir el caos Conceder una vida O hacer desaparecer una plaga Un ojo agudo Nunca se sabe lo que te puedes encontrar En la ladera del camino Si mantienes los ojos abiertos ¿No puedo utilizarla a esto? Es muy difícil conseguir esto Es muy difícil Entrada de feria Garantiza el acceso a la feria Oscura A una persona Nivel 2 Nivel 2 Vale, se está calentando el asunto Otra estatua de héroe aquí Y más misiones Movimiento de concentración Haz clic derecho en cualquier lugar del mapa Para convertir puntos de concentración disponibles En puntos de movimiento Ok Vamos a pillar esto, ¿no? Joder, apareció de la nada este tío ¿Por qué popean de la nada los enemigos? Los palos esos son una locura, ¿eh? Botas de... Vale, armadura se lo voy a poner a este Ahí le da a recoger en lugar de equipar Botas Equipar Ah, no, sí, sí Estas son mejores Estas son malas ¿Tú tienes armadura? Botas también Supongo que dan armadura, ¿no? Sí Artilugio de culto La cabeza te da vueltas Y los ojos te duelen Al ver cómo gira la extraña máquina Ese movimiento diabólico Tiene que parar Si fallo, ¿qué pasa? Daño, daño de grupo Daño de... Hostia, putísima Qué miedo No Hay que hacerlo con otro personaje que tenga más concentración Bueno, podría haber utilizado esto, ¿no? Bien Menos uno de caos más una vida menos uno de plaga Menos uno de caos Hemos quitado un caos aquí El caos ha disminuido Es nuestra oportunidad Aumentar el caos hará que aparezcan nuevos desafíos Completar los objetivos de las misiones principales Destruir a los generadores del caos Eliminar los eventos de caos futuros y existentes de la línea temporal Vale Bien, ¿no? Vale ¿Quiénes están ligados a una estatua ya, tío? No sé ¿Cómo lo puedo ver? Ah, Jelly Bean fue el que reclamó la experiencia, creo Mira, bandido de nivel 2 Qué bonito el escenario, ¿no? Sube de nivel Genial Compartir Wow Gorro de pesca Poco común Resistencia, evasión Distancia de encuentro Inmunidad al agua Se va a poner a Jelly Bean ¿Qué? ¿Quién me quitaba? ¿No tenías nada en la cabeza? Qué raro, ¿no? Parece que sí Vale Entonces Jelly Bean ya tenía eso, ¿no? Bueno, amiga Mi carro ha volcado y no puedo descargar todos estos barriles por mi cuenta Te daré unas monedas y me ayudas Vale, espérate ¿No puedo utilizar concentración aquí? Porque a veces sí y a veces no Ah Bueno, cuatro de oro está bien, ¿no? ¿Qué es esto? Has dado con fuente de vida Piedra rúnica erosionada Tropiezas con una piedra en el barro y descubres que está tallada con unas runas antiguas Uy, esto es de cerebro de esta, ¿no? Vale, contigo no vale Eso es con tequeño Vale, puedo ir aquí Estás ante un monumento erosionado Una placa dice Jean-Marc Lerdini ¿Y esto qué hace? Vale, ¿qué beneficio me da este? Ah, doce de experiencia Nice Vale ¿Qué es eso? ¿Qué ha aparecido ahí? Runas de la arena, ponte a prueba ¿Qué es eso? Mientras viajas por el campo Ok Situaciones sin más Vale, ahí hay un cofre Esto es de percepción Campamento de bandidos A lo mejor esta fuente se recupera una vida Ah, vale ¿Sabes qué podemos hacer? Ir a la mazmorra Vamos a dar vuelta, marcha atrás Vamos a la mazmorra Tengo ganas de hacerla Vale, esto es percepción Por eso no puedo utilizar La concentración con el otro Porque solo puedo utilizarla En el atributo que te corresponde ¿No? Y da mazmorra ¡Uh! Libro tocho Vale, se lo voy a dar al compañero Libro polvoriento Dárselo a tequeño Porque tequeño tiene Libro de erudito Que hace 6 de daño Pero este hace 9 Y además tiene proteger OP, ¿no? Aumento de energía Vale, fantástico Movimiento del mapa Desplaza el mapa WSD Vale Ah, pero no me deja aquí Aquí sí que no me deja gastar ¿Por qué? Sí, experiencia Brutal Creo que a las mazmorras Puedes ir Coño Comerciante de armas A ver Libro polvoriento Barra Machetes Esto está guapo Esto está guapo ¿Eh? Voy a comprar el machete ¿Tengo oro? Sí Oye, ¿le puedo vender cosas? No Ahí, se va a quedar ahí Perfecto Eh, lo que iba a decir Podemos traer a todo nuestro grupo Y chat Vaya, parece que te voy a dar Qué barbaridad Toma, ha subido nivel Fantástico Compartir el oro Roto gocio ¿Qué cojones es esto? Oso de guerra No Ok Ah, se queda ahí el mercader Vale Lo que iba a decir Creo que podemos entrar con nuestro grupo ¿Verdad? Ah, está cerrada ¿Y cómo la abrimos? Misiones secundarias Ok Pues vamos a Orton A ver si hay alguna misión secundaria Vamos a limpiar por aquí también Aumento de energía Nice A ver ¿Hay misión secundaria? Ah, no hay Ya Solo puedes completar una en cada zona Puede ser Mercado ¿Yo no puedo vender mis cosas? Bendición Ahora Mira, mira La bendición Vale, aquí he ido Donde la Hildebrand Esa ¿Dónde estaba la Hildebrand? Ah, era aquí En tostaleña Vale, pues estamos yendo Uy, aquí no Aquí no Vale, no importa Vaya Doge Como un pro, coño Este es inmune a aturdimientos Sí ¿Cuánto todavía tiene el murciélago? 10 ¿Esto tiene efecto de salpicadura? Sí Bastante además Vaya one shot A ver los machetes Sangrado Es inmune a sangrado ¿Y esto? Daño a salpicadura Torbellino Qué guapo Vale, pues ataque estándar Dios ¿Cómo puedes fallar tanto? Desgraciado No me envenenes, porfa Joder Es que me cago en tus muertos De verdad, tío Vale, compartir Ya la tiene una mejor Vale, pues nada Recogerla Yo lo recojo todo Porque no sé si puedo llegar a venderlo Más adelante La verdad No tengo ni idea Piedra rúmica erosionada Vale, quédate por aquí Un siélago Y el uno Escamamento de embaucador Vál, quédate por aquí ¿Y eso? Vas a correr en este pozo Según la tradición Hay que tirar algo simbólico Beber Tirar monedas Joder Qué mala suerte, tío Es que ¿Esto qué es? Es un embaucador de... Vale Tú eras de percepción Por lo cual eso no vale para ti Hay que limpiar esto, eh Yo creo Vale, tú quédate por aquí ¿Qué es eso? Acantilado abrupto Algo te llama la atención En lo alto de este acantilado Pero subir hasta allí Será peligroso Requiere fuerza No No lo hago ni de coña, ¿no? No puedo llegar aquí Ah, no entra el otro en combate Hostias Eh... Proteger Me voy a meter buena hostia, ¿no? Vale A tu casa, coño Las runes por lo que he visto Son largas Hostia 40 minutos llevo Caramelo negro Más de un daño físico permanente Qué bueno, ¿no? Bueno Lo que iba a decir Las runes por lo visto Son bastante largas Fijaos Estamos en el principio Todavía llevamos 40 minutos, eh También porque me gusta Tomarme mi tiempo Eh... Voy a luchar con ella Aunque seamos dos Nada más Buenísima Buen critiquín Uf, lo que pego ya Mamá Y hay bosses Y todo, eh Compártelo Tres armaduras Vale ¿Tú qué tenías esto? ¿Y tú tenías? Armadura, resistencia Evasión, precisión, talento Nada, bueno Recógelo ya todo por culo Quizá podamos vender objetos Más adelante, eh No lo sé Coño Cerca profunda Esta agua tiene mucha profundidad Algo brilla en el fondo Lanzarse Pfff Ah, que casi, eh Voy a caerme por aquí A esperar el equipo Vale El pequeño tenía Eh... Probabilidad de... De cerebro de esa, ¿no? Ajá Conseguir objeto Bueno, solo tiene dos pruebas No es malo, eh Usa dinero para reponer 15 de vida Eh... Lo que voy a hacer es dársela ¿Este quién era? Este era pequeño, ¿no? Se lo voy a quedar a este Vale Vale, ¿esto qué es? Lanzado con cueva oscura Las mínimas morras son cortas Pero no se puede escapar de ellas Hasta que estén despejadas Al acercarte al puerto Te llega el olor a madera Sal y pescado A ver Quinta y reparación de barco What the fuck El uso de este líquido Mantendrá el rayo del Kraken Durante nueve turnos ¿Qué Kraken? Integame esta escritura En cualquier puerto Para recibir una balsa Hostia, qué guapo, ¿no? Y servicios que tiene Preparación ¿Dónde está la tienda? ¿Cómo que nueve turnos? Descansa durante nueve turnos Qué locura, ¿no? ¿No? Un objeto, nice Hostia, lo de Tantos turnos Qué locura, ¿no? Quiero ir a la mínima morra ¿Me puedo mover? Ah, me puedo mover Ah, puede ser que Vale, se mantiene ahí Durante nueve turnos La tienda de campaña Vale, ya haremos esto Joder, qué malo, tío Qué mala suerte, coño Quiero ver también Qué pasa con el caos ¿Vale? Ha comenzado un nuevo día Ok Solo se puede escapar De la mazmorra Cuando la completas Entrar con el grupo Vale, traes a todo tu grupo A la mazmorra Y son diferentes fases Mírate arriba Uy Las pixies Atacan siempre primero Son muy rápidas Vale, ¿tú tenías daño por salpicaduras? Sí, ¿no? Judir bastante, además Comparte el oro Pero camino de transportador Permita a quien lo use Viajar instantáneamente Un hexágono de tierra vacío Dentro de una distancia específica Determinada por la inteligencia A quien lo use Vale, pues para ti De hecho ya tenía uno él Se puede intercambiar Etcétera, etcétera Vale Eh, listo Lo mismo, ¿no? Stuneados Ok Tú pegas Pégale a este Fácil ¿Vendrá vos ahora? Eh, sube de nivel 53 Es nivel 2 Es nivel 2 ya Úsala para ganar 7 de experiencia Mmm 2 de resistencia menos 1 de fuerza Más 1 de inteligencia Gansúas Gansúas Para abrir la mayoría de cerrojos Vale Tercera sala Un cofre Gansúas, supongo Monedas que las vamos a compartir 3 de fuerza Equipar, crack 1 de concentración máxima Para ti Y ahora que viene Un super cofre Vale, compartir Libro del saber Ah, esto es Un manuscrito único sobre la historia La legendaria de Farul Puede usarse para desbloquear secretos Por todo el territorio Inmunidad al veneno Pues aquí cuatro tú Machetes oxidados ¿Es el mismo que tengo? Sí, ¿no? Es exactamente el mismo Armadura y resistencias Vale Está guapo el juego, ¿eh? Está que flipas Y puedo seguir moviéndonos Pero ya lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Gente, está que flipas Es una de esas clases de juegos En mi opinión Que requieren mucho tiempo ¿Vale? Hacerte un stream de 6-7 horas En una run Y te lo gozas Y cooperativo tiene que ser muy divertido también Pero bueno Esto es lo que hay Esto es For The King 1, ¿vale? El 2 saldrá dentro de muy poquito Lo traeré también al canal Y si queréis Pues podemos jugarlo en Twitch Venid a Twitch Si me lo decís Algún día de este Un fin de semana O algo así O, tío, tengo pendiente Hacer un directo aquí en YouTube La verdad que me apetecería muchísimo Hacer algún directo aquí en YouTube De vez en cuando Jugando juegos como este ¿Sabes? Pero bueno Coméntame abajo Dejate un like Y nos vemos, ¿vale? Chao Chao Gracias por ver el video.